Encontramos en el barrio Socorro de Kennedy, donde tres jóvenes fueron víctimas de la delincuencia cuando tomaron un servicio de taxi. Donde cuatro delincuentes con cuchillo en mano, pues atracaron a una pareja que se movilizaba en su bicicleta, pues al hombre, a la víctima, le propinaron 11 puñaladas en diferencia. Gracias.